Llega el gobernador en tu colonia a El Chojoa. Ybeth Danino de Padrés acuda a conferencia de Rigoberta Menchú. Inician obras de modernización vial en Hermosillo. SECOP anuncia mayor invención para los municipios del Estado. Arranca campaña nueve meses del Instituto Hermosillense de la Juventud. Gracias por acompañarnos hoy jueves 15 de marzo. Yo soy Marlene Reyes y este es el informativo de Canal Sonora. Durante el programa Tu Gobernador en tu colonia, Guillermo Padrés, visitó a los habitantes de Chojoa, Guatabampo, Navojoa, Benito Juárez y Álamos. Además se reunió con gobernadores mayos y se atendió a los gobernadores guarijíos. Con una participación de 12.000 personas, el gobernador del Estado, Guillermo Padrés, encabezó la edición número 17 del programa Tu Gobernador en tu colonia, en el cual por primera ocasión en décadas un mandatario estatal se reunió con los siete gobernadores mayos reconociendo su importancia para la conformación de Sonora. Durante el encuentro que sostuvo en el Parque Deportivo DIF de este municipio, el Ejecutivo y los siete gobernadores tomaron acuerdos concretos para la atención integral de la comunidad indígena de esta región. Marcos Moroyoki Moroyoki, gobernador mayo de la comunidad del Jupare, municipio de Guatabampo, destacó el tiempo y la atención que el gobernador Padrés les brindó para resolver las distintas problemáticas de los ocho pueblos mayos que albergan a casi 50.000 indígenas. El mandatario estatal escuchó de viva voz de los líderes mayos las necesidades de cada una de las comunidades que representan. Acompañado de la presidenta del DIF Sonora, Iveta Niño de Padrés, y de Lamberto Díaz Nieblas, coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, CEDIS, el gobernador de Sonora se comprometió a atender sus necesidades de salud, infraestructura, otorgar becas a los estudiantes indígenas, construir y habilitar caminos y calles que interconectan a las comunidades y desarrollar estrategias que permitan la creación de más y mejores empleos en esta zona del Estado. Y en otras noticias, la presidenta del DIF Sonora, Iveta Niño de Padrés, asistió para escuchar las palabras de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, quien ofreció la conferencia Humanismo y Conciencia Social, Herramientas para Transformar el Mundo. La presidenta del DIF Sonora, Iveta Niño de Padrés, acudió para escuchar las palabras de Rigoberta Menchutum, quien se ha destacado por la defensa de los derechos indígenas. Dentro del marco del aniversario del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo CIAD, se realizó la conferencia Humanismo y Conciencia Social, Herramientas para Transformar el Mundo, por parte de la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. Integrante del grupo Kishemaya, Menchutum se pronunció a favor de trabajar en bien de los demás, demostrando conciencia social y amplio sentido espiritual en lo que llamó las dimensiones del ser humano. Teniendo como sede las instalaciones del CIAD, se realizó esta magna conferencia dentro del programa de festejos por el aniversario número 30 del centro, el cual se celebró bajo el lema Tejiendo Lazos con la Sociedad. Y por otra parte, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, declaró esta mañana que las obras de modernización del Boulevard Quino y Solidaridad darán inicio esta semana. Clara Díaz nos tiene la nota. Esta semana iniciarán las obras de modernización vial del Boulevard Quino y Solidaridad, así lo anunció Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo. Gándara Magaña comentó que tendrá un encuentro en los próximos días con el director de la SCT para dar el banderas oficial a estas obras. Agregó que estas son acciones en las que se sigue trabajando para la transformación de Hermosillo. El municipio afirmó que se espera que las obras estén concluidas para mayo, antes de la finalización de su administración. Además, exhortó a la ciudadanía a tener paciencia, pues interrumpirán algunas vialidades por efecto de mejorar. Para finalizar, Gándara Magaña dijo que para expresar la solidaridad del gobierno municipal, así como para ofrecer el apoyo incondicional, esta mañana visitó a los vecinos de la colonia, Laura Alicia Frías, quienes hace un par de días se vieron afectados por un incendio. Con el objetivo de expresar la solidaridad del ayuntamiento, así como también ofrecer su apoyo y respaldo, informó para Canal Sonora, Clara Díaz. El director de SECOP, Francisco Monje Araiza, comentó que a partir del próximo lunes 19 de marzo, se empezarán a liberar recursos para los 72 municipios del Estado de Sonora. Serán 203 millones de pesos el recurso que se repartirá entre los 72 municipios del Estado para que inicien obras conforme sus necesidades, informó Francisco Monje Araiza, director del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. Monje Araiza comentó que el lunes 19 de marzo se empezarán a distribuir los recursos según como ingresan los expedientes técnicos de los diversos ayuntamientos. Agrego que los primeros beneficiados serán Guatabampo, con la liberación de 28 obras, Echojoa con 18 y la capital del Estado con 10. El director de la SECOP informó que los recursos se utilizarán básicamente para la transformación educativa, pavimentación, agua potable, drenajes, guarniciones, parques e iglesias. Dichas obras no tienen plazo de culminación, pues dependen de cada municipio. Informó para Ganar Sonora, Clara Díaz. Y para evitar embarazos en adolescentes, el Instituto Hermosillense de la Juventud arrancó hoy el programa 9 meses. La prueba piloto se llevó a cabo en el Instituto Vanguardia. Después de tres semanas de prueba piloto y gracias al apoyo de los jóvenes del Instituto Vanguardia, arrancó hoy oficialmente la campaña 9 meses implementada por el Instituto Hermosillense de la Juventud. Paulina Valenzuela Gutiérrez, directora del IHJ, comentó que el objetivo de dicha campaña es reducir los embarazos en adolescentes del municipio. Valenzuela Gutiérrez señaló que, según la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el embarazo antes de los 19 años continúa siendo alto, con índices de un 19.2% en la población del país. El programa abarca pláticas, talleres, cursos y actividades impartidos por expertos en el tema, apoyados por Salud Pública Municipal. Cabe destacar que en el arranque de dicha campaña estuvo presente Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo, quien exhortó a los jóvenes a despertar sus conciencias, por resaltar la importancia de generar una mejor sociedad. Informó para Canal Sonora, Clara Díaz. El director de Salud Pública Municipal, Mario Díaz Garduño, recomendó a las familias hermosillenses tener atención y cuidados al vacacionar en esta Semana Santa. Alusivo a las próximas vacaciones de Semana Santa, el director de Salud Pública Municipal, Mario Díaz Garduño, invitó a la ciudadanía hermosillense a ser conscientes y prevenir accidentes a la salud. Díaz Garduño comentó que los cuadros de hipertensión, glucosa, así como también la deshidratación, diarrea, picaduras de arañas, alacranes y serpientes, son algunas problemáticas que se presentan en esta temporada vacacional. Por dicho motivo, recordó a las familias no olvidar los medicamentos y estar al pendiente de niños y adultos mayores, pues son los que presentan mayor número de situaciones riesgosas. Informó para Canal Sonora, Clara Díaz. Y por último y en otro orden de ideas, César Treviño nos trae información sobre la obra de teatro Dulce Pájaro de Juventud, que es producida por Omar Suárez y que estará próximamente en Hermosillo. Dulce Pájaro de Juventud llega a Hermosillo. Esta excelente puesta en escena llega a Hermosillo con un espectacular elenco para la delicia de los asistentes, con dos funciones este 27 de marzo, 7 y 9.30 de la noche. El elenco de la puesta Dulce Pájaro de Juventud, una producción de Omar Suárez, cuenta con las actuaciones de Victoria Rufo, Ofelia Medina, Ariadne Díaz, Norma Nazareno, José Ron, Erick Elías y Gustavo Rojo. La historia está basada en la obra de Tennessee William sobre la juventud y el temor a perderla. Esta puesta en escena se estará presentando en algunas ciudades de la República Mexicana. Este 26 de marzo inicia la gira, primero por la zona sur y posteriormente por el norte. Tentativamente será en el mes de mayo o quizá de junio cuando la obra se presente en el Distrito Federal, en un teatro aún por confirmar. Los boletos estarán a la venta en el Auditorio Cívico del Estado. No te la puedes perder. Informó para Canal Sonora César Treviño. Hasta el momento, estas son las noticias. Me despido por hoy, pero la esperamos mañana con más información por canalsonora.com. ¡Gracias!